Quédate con nosotros, te lo decimos de verdad. Nuestro amor no necesita de soledad, quédate tú con nosotros y verás que el amor, Nuestro amor es diferente a los demás, nos miraremos y el mundo entero temblará, Pero tú, tú no lo notarás, nos besaremos con el aire y con el viento, Pero no te ofenderás porque tú no lo notarás. Quédate con nosotros y verás que el amor, Nuestro amor es diferente a los demás, Nos hablaremos de nuestras cosas sin hablar, Pero tú, tú no lo notarás y nos querremos como siempre nos queremos Y tú en medio de los dos, Pero tú, no lo notarás, no lo notarás, No lo notarás.